hola que los amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a saber cómo acelerar tu celular o cómo acelerar tu android y a su vez optimizarlo ok yo les traigo varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver dicho vídeo primero que nada la primera posible solución es que vayamos a menú ajustes luego vamos a darle donde dice opciones de desarrollo que se encuentra a ver acá la parte de abajo opciones de desarrollo y vamos a desactivar las siguientes opciones donde dice escala de animación de ventana vamos a darle a seleccionar animación desactivar ok luego donde dice escala de transición animación también vamos a desactivar la escala de la escala de duración de animación también la vamos a desactivar ok esas tres opciones las debemos desactivar para que nos ayude a acelerar nuestro celular la segunda posible solución bueno mejor dicho todas estas soluciones debemos realizarla para que nos optimice correctamente dicho teléfono debemos estar muy atentos a la hora de instalar aplicaciones ya que muchas de ellas este o muchas veces queremos optimizar el teléfono y nos ponemos a descargar aplicaciones que sólo lo que hacen es consumir más recursos de lo que teníamos ya que dichas aplicaciones muchas veces tienen unas publicidades engañosas las cuales al ejecutarlas se van quedando en la caché de tu teléfono y por ende te lo hacen poner más lento ok así que muy atentos con ello la tercera posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a ir a menú luego vamos a ajustes vamos a continuar a ir a aplicaciones entonces acá vamos a hacer o realizar lo siguiente vamos a ir a cada una de estas aplicaciones las vamos a seleccionar una por una y vamos a darle donde dice uso de datos de uso de datos no uso de datos no perdón donde dice almacenamiento ok entonces vamos a borrar el caché ok borremos el caché de cada aplicación que tengamos instaladas o que tengamos acá en esta lista así como ustedes lo están escuchando la seleccionan y borran el caché ok también pueden este a su vez esta es la cuarta solución lo que deben hacer es seleccionar esa aplicación y darle donde dice almacenamiento nuevamente le dan en administrar espacio y vamos a darle donde dice liber borrar todos los datos ok muchas aplicaciones les va a aparecer la opción borrar datos y borrar caché entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionar esas dos opciones para que optimicen su teléfono celular la quinta posible solución es que es muy recomendable reiniciar el teléfono todas todos los días ok para que se actualicen los procesos de nuestro teléfono celular y mantener o obtener rendimiento suave y evitar los lags de las aplicaciones la otra posible solución es que actualicemos nuestro android vamos a ajustes y acá donde dice información del teléfono vamos a darles en actualizaciones del sistema y vamos a comprobar todas las actualizaciones y actualizamos nuestro teléfono android ok otra posible solución bueno eso se los dejo a cada quien cuando tenemos aplicaciones en nuestro teléfono vamos a ir ajustes entonces vamos a ir acá a donde dice aplicaciones acá como estamos viendo tenemos todas las aplicaciones muchas de ellas se ejecutan en segundo plano ok entonces que debemos hacer buscamos dichas aplicaciones valga la redundancia la vamos a seleccionar y vamos a darle donde dice forzar detención ok las que tienen esta opción habilitada quiere decir que la podemos detener en pocas palabras y así evitar que nos consuma recursos dentro de nuestro celular android y por último lo que les voy a decir es que si ustedes tienen fotos en videos archivos dentro de tu teléfono te lo recomiendo guardarlos ok para que restauremos nuestro teléfono a modo de fábrica y en dos ajustes entonces vamos a ir a la opción que se llama copia de seguridad y restauración le vamos a dar allí y vamos a darle donde dice restablecer datos de fábrica luego le damos en restablecer teléfono y aquí como dice se van a borrar todos los datos de tu teléfono incluyendo música fotos los ajustes aplicaciones y todo lo que tengamos allí dentro de la memoria bueno amigos espero que les haya servido este vídeo yo sé que les va a servir estoy 100% seguro por favor compártelo con tus amigos ya sea facebook twitter instagram porque eso me ayudaría a mí a seguir adelante y ayudaría a otras personas a saber estos trucos de android así que me despido ustedes hasta luego un saludo